Tras permanecer embodegado y deteriorándose en cajas de cartón por casi 30 años, finalmente el mural de Manuel Rendón Seminario, considerado uno de los artistas más importantes del Ecuador, renace con cine igual colorido. Por más de 30 años unas cajas viejas estuvieron en un sótano del Banco Central, arrumados y olvidados, ahí se pensaba que eran simplemente repuestos. Es un mural elaborado en 1980 en México con las características de un mosaico bizantino. Mide casi 20 metros de largo por 3 de alto. Su restauración estuvo a cargo del muralista guayaquileño Jorge Suet y su hijo Carlos. Lo descubrimos con Carlos gracias a un hecho casual. Estaba en el lodo, estaba en el suelo, era una barbaridad. Si hubiera perdido, lo hubieran tirado a la basura. Tarea nada fácil, aseguran los artistas, quienes a un costo aproximado de 18 mil dólares y con algunas complicaciones lograron restaurar esta obra. Al armar este rompecabezas en el piso nos dimos cuenta que faltaban 3 o 4 cajas que hacían que el mural esté incompleto. Se tuvo que recurrir a rearmar una parte para darle la continuidad que actualmente conserva el mural. Tuvimos que elaborar un soporte en hormigón armado para que pudiera sostener esta gran pieza mural. Así es que el trabajo ha sido arduo, ha sido largo. Por disposición del Ministerio Coordinador de Patrimonio, el mural fue colocado en los exteriores del Centro Cultural Simón Bolívar de Guayaquil para el disfrute y observación de sus ciudadanos. César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública. La promesa de un cambio rápido, pacífico y democrático.